Noticias al día One autoinspeccionará sus naves en busca de mejorar seguridad y calidad United Airlines retomará rutas hacia América Latina, Caribe y Sudamérica Orange ofrece soluciones a la nube para mejorar la atención al cliente de SIM Economía y logística aérea en el análisis de la semana en MassContainerTV Punta Arenas, parque eólico de NAP y Packet Energy comenzará a operar en agosto Y lo mejor de la semana Books colisionan frontalmente en el canal Welland en Canadá El agente de aduanas por Catherine Molina, fundadora de Latam Logistics Video Minuto Comics, quiebra de empresas en Latinoamérica y más MSC lanza herramienta digital para cotizaciones instantáneas